Hola, muy buenas tardes, qué gusto estarlo liando hoy con ustedes desde aquí, desde este hermoso lugar, el orquideorama de nuestro jardín botánico. En el sector Carabobo Norte de la ciudad, qué placer decirles a ustedes, vamos a lolear, los invitamos a que pasemos las tardes loleando en la fiesta del libro y la cultura que llega a su edición número 15. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, Nivea, buenas tardes a nuestros televidentes, lolos y lolas, qué felicidad, tarde deliciosa, soleada, hay libros, gente, qué felicidad tan grande porque significa que volvimos, nos estamos reactivando hoy con lo mejor, con los libros. Claro que sí, la manera de venir y disfrutar de esta fiesta es absolutamente sencilla, entran a la página web de la fiesta del libro y la cultura, se inscriben, dejan sus datos personales que están vacunados, que nos estamos protegiendo, les llega un código QR y a su teléfono o a su correo electrónico y ya ese es el ingreso, absolutamente gratuito, que yo no lo pude hacer, que no me supe registrar. Hay personas aquí a la entrada del Jardín Botánico que le colaboran con ese registro, entonces no hay excusa para perderse esta fiesta, para celebrar tardes como la de hoy en medio de libros y de cultura. Es una actividad para venir en familia, además estamos hasta el domingo 3 de octubre, estamos súper a tiempo de poder venir, caminar, disfrutar de la naturaleza y por qué no ponernos y mirar todos los libros que vamos a encontrar acá, porque detrás de los libros hay aprendizaje, hay historias, hay la esencia verdadera de la vida, además vea que nos sanan, las palabras nos sanan, nos transforman. Claro que sí, acercarnos a la palabra, conocer a los escritores, conocer a los autores, a los editores de los libros, a tantas librerías independientes que hay en nuestra ciudad. Nosotros venimos a la fiesta, les decimos presente, así como Telemedellín y Loliando, hoy y los acompañamos, compramos sus libros, adelantamos regalitos de diciembre, tanto que les he dicho que desde ya podemos empezar a comprar esos detalles para diciembre y qué más lindo que recibir un libro en las próximas festividades. Y nuestros invitados de hoy nos van a dar muchas más razones para llevarnos esos libros a casa, porque vamos a hablar de libros infantiles, de memoria colectiva, de escritura y reconciliación con los invitados que nos van a acompañar hoy, María. Bea, ya encontraste tu libro en Telemedellín, nada, imagínese que veas un ejercicio supremamente creativo, pero además súper bonito, y es que en una mesa donde muchas veces nos sentamos ahí a esperar, ella llegó y puso a disposición unos libros donde las personas llegan y leen y tenemos perdido un libro. Pero no, ¿sabes qué hice? ¿Sabes qué creo yo vea? No lo doy por perdido, sino que digo, está en buenas manos y alguien lo está disfrutando, porque la idea es rotar los libros, entonces seguramente vuelve a mí, es un libro que se llama En defensa de la felicidad, entonces seguramente está haciendo muy feliz a muchas personas, como ya lo han hecho Seda, Cien años de soledad, La luz difícil, Lo que no tiene nombre, La delicadeza, porque para eso son los libros, para disfrutarlos y luego compartirlos. Así es mi idea. Empezamos a compartir con nuestro primer invitado, nuestro primer invitado es Raúl Orozco, más conocido, digamos en el medio de la ilustración y de los libros infantiles como Rae y Oul, ese nombre tan sonoro Raúl, todo el mundo te dice Raúl o Rae y Oul, ¿cómo estás? Hola, lo dijiste bien, te felicito. Se equivocan, se equivocan mucho. Sí, no hay dos formas de decirlo. ¿Cómo es? No, Rae y Oul suena lindo y es también recordar ese orgullo infantil cuando nos aprendíamos las vocales, ¿cierto? Sí, va por ahí la cosa. Ah, bueno, eso me alegra mucho. Bienvenido a Lo Leando, qué rico compartir contigo, qué rico conocer de cerca tu trabajo, que lo he seguido muchísimo a través de redes sociales, los personajes, las ilustraciones que haces tan preciosas. Por ejemplo, cuando algún personaje querido nos falta y uno es esperando, ¿cómo lo irá a ilustrar Raúl? ¿Cómo va ese trabajo, Raúl? Bien, muy bien, ya son 10 años desde que soy independiente y la editorial lleva tres. Esperemos que sean muchos más. Acá están los libros que van hasta el momento. ¿Qué te cuento? Pues la historia de la editorial básicamente es como que mi hija nació en el 2013. Lucía, ¿cierto? Lucía nació en el 2013. Luz del día, ¿sabías? Más o menos va por ahí, para que sepas. Luz in the sky with time on sex. Pero bueno, entonces, Lucy nació y mi trabajo empezó a cambiar un poco hacia lo infantil, hacia los libros que siempre han estado presentes dentro de mis referentes y dentro de mis influencias, pero ya estando ella, pues era como la oportunidad de hacer libros para ella y por ahí queda el libro para otros 499 niños que lo quieran tener. Y que vengan entonces aquí a la feria y pregunten por ese libro. Sí, ya son cinco libros. La novedad para esta feria, para esta fiesta, el libro es Miau. Sí. Que lo hicimos porque el año pasado en la cuarentena adoptamos una gatita. Entonces, como que la idea de los libros es muy de lo que Lucy va viviendo, lo que vamos viendo los dos, lo que yo siento que a ella le gusta y que yo le quiero regalar. Por ejemplo, en este se quería, se estaba aprendiendo el abecedario, entonces como que, bueno, la idea era como contar, enseñarle el abecedario por medio de animales y de profesiones. Bueno, entonces a nosotros nos encantan las historias en Loleando. Lucía hace gran parte de, ahora sí, de todas estas creaciones. Y siento que no solamente tiene que ser como en lo bonito que es, sino también en lo pedagógico. ¿Qué ayuda buscas para que realmente pueda ser pedagógico? Y que no solamente son los dibujos, sino también todo el aprendizaje que hay a través de tus libros. Pues es un proceso como muy instintivo de lo que yo le quiero enseñar a ella, como papá. Ella cada vez participa más, ella cada vez está como más consciente de su rol de editora dentro de la, sí, pues dentro de la editorial, que es como lo último que hemos estado haciendo los últimos tres años. Y ella me va pidiendo cosas, pues como hagamos un libro sobre Lindsay, yo le muestro los bocetos y ella está presente en todo el proceso. Y también hace dibujos, entonces por aquí hay unos... Yo quiero ver... En Miau hay dibujos de ella. ¿Ese ya es de ella? Pues en todos los libros hay algo de ella. Miren la hermosura. ¿Cuántos años tiene Lucía? Seis. Tiene ocho ya. ¿Ya? Ocho ya. ¿Y cómo se llama la gata que adoptaron? Lindsay. Lindsay. Lindsay, hermosa. Raúl, vamos, te voy a invitar a que veamos a nuestro compañero Andrés Renjifo, que está acompañándonos hoy en Loleando, que ha estado recorriendo la feria para todos nosotros y en este momento se encuentra en el salón del cómic. Andrés, bienvenido y buenas tardes. En literatura muchas veces pensamos que solo es suficiente con dejar volar nuestra imaginación, ver todas esas imágenes que nos recrean las palabras, con sus descripciones de los autores que hacen que la fantasía se vuelva realidad. Y hoy para ustedes televidentes de Loleando, pues qué rico mostrarles una propuesta diferente dentro de esta fiesta del libro y la cultura. Es el pabellón del cómic y producto literario. Aquí las ilustraciones, la parte gráfica toma mucha fuerza porque es la que representa lo que los autores también describen o muchas veces simplemente quieren reforzar con imágenes bellísimas que nos llevan a todas esas historias fantásticas. Laura Uribe, sos propietaria de uno de esos lugares de ensueño que nos llevan al cómic, por ejemplo, que es parte también de la literatura. Bienvenida a esta transmisión de Loleando. Hola, ¿cómo están chicos de Loleando? Un placer estar con ustedes. Bueno, Laura, aquí hay que deserrar un poquito rápidamente ¿por qué es tan importante la ilustración, el cómic, toda esta parte gráfica dentro de la literatura? Claro, mira, primero está la novela gráfica como tal, que es el cómic y el anime, por ejemplo, que son libros y que simplemente guían una historia a través de las ilustraciones. Y aparte de eso, pues como puedes notar, la literatura no es un arte solo de las letras, sino que va absolutamente llegado y ligado al arte, a la música y a otro tipo de ilustraciones que evocan ese tipo de ambientes. Y permitir que las personas que leen también tengan productos que acompañen esa lectura y que puedan generar un ambiente agradable, divertido, que los llene como de sus propios gustos y de sus propias buenas energías a través de la imagen y de productos que lleven a ello. Nos decías en alguna oportunidad, pero vámonos acercando aquí a algunos de estos cómics, que las personas que generalmente son muy lectoras también les gusta producir, les gusta escribir, les gusta tomar nota. Entonces por eso en este pabellón se encuentran otro tipo de productos para complementar el ejercicio de la lectura. Sí, y son productos que aparte de tener el ejercicio de la lectura y de la escritura, también del arte del dibujo, están enfocados a hacer cosas muy novedosas. Tenemos por ejemplo algunas agendas hechas con discos de LP que reciclamos y les ponemos papel de algodón para que las personas puedan llevar ese tipo de recuerdos y de ensueños también como a una parte de producción, tanto literaria como gráfica, y que ellos tengan ese tipo de productos que puedan encontrar en la feria. De todas maneras los invito a que vengan acá al pabellón, hay un montón de cosas que ustedes van a poder visitar y aquí los esperamos. Laura, muchísimas gracias televidentes, tienen que disfrutar de todo lo que encuentran no solo en este pabellón sino en toda la fiesta del libro y la cultura. Nosotros vamos a ver más adelante porque hay más sorpresas que mostrar. Gracias Andrés y ya más tarde regresamos contigo para que recorras con nosotros y con todos los televidentes los espacios de la fiesta del libro y la cultura. Y yo estoy aquí en compañía de Lindsay que le estaba preguntando a Raúl cómo había amanecido hoy, si curioso, si en modo curioso o en modo entrometido, porque aquí el libro que él y su editora Lucía están publicando y presentando ahora en la feria habla de eso, de las emociones, son unos dibujos preciosos de Lindsay, ilustraciones, dije dibujos, ¿se puede decir dibujos? Sí, está bien. Me va a regañar Raúl. Puedes decir muñequitos si querés. Calicaturas no. Calicaturas no, ni riesgos. ¿Cómo fue este ejercicio de crear este trabajo y de darle la bienvenida a un nuevo personaje a la casa como Lindsay? Bueno, pues a mí me habían pedido un libro de gatos desde hace rato, pero yo no me sentía como confiado para hacerlo antes de tener uno. Y ya Lindsay por estos días está cumpliendo un año. Entonces es como un ejercicio de observar todo lo que hacen en un día, de cómo te saludan amorosamente y después te odian a los 10 segundos, de ver, sí, pues cómo cambian y cómo contarle a Lucy que es la vida, pues como que uno puede cambiar a un momento de estar bien y al otro no. Era más o menos como el mensaje que le quería dar. Ensimismado es un estado muy habitual de los gatos, ¿o no? Sí, también se puede dar por la ventana así. También nostálgico. Sí. Ensimismado. Y ya Lucy entendió el significado de la palabra ensimismado, porque si le da alidia a uno pronunciarlo. Sí, claro, ella pregunta todo eso, que es la nostalgia, que es estar ensimismado. Y la idea es eso, como generar una conversación y que uno tenga que, pues, que los papás le expliquen a sus hijos esos significados, pues, como que los niños se hagan preguntas y que puedan describir cómo se sienten. Además es un trabajo muy interesante para trabajar emociones, para poder que ellos empiecen también a entenderlas, a manifestarlas y poder también identificarlas en los otros. Muy chévere. Y ella, por ejemplo, está Lincy ofendido. ¿Y es grisecito? Lincy es la grise, ese es otro personaje. Pues, la idea era que fueran tres personajes y que cada uno pasara por varios... Estados de ánimo. Estados, sí. Muy chévere. Bueno, ¿cómo ha sido el recibimiento de Lucía, que es la editora principal? Y luego, ¿cuáles son las experiencias que vive el libro una vez ve la luz, una vez ya no te pertenece a vos, Raúl, ni a Lucía? No, pues, el libro primero estuvo en preventa un par de semanas y ya está disponible en el stand, que es en la Carpa 25, la de Producto Literario Ilustrado y Cómic. No, pues, el proceso es básicamente primero el boceto a lápiz, después trato de juntarme con un amigo editor como para no tener, para que no solo sea mi visión sobre el libro, sino que alguien desde afuera lo pueda ver y lo pueda editar. Y ya lo que sigue es hacer ilustraciones día y noche durante muchos días para poder terminar. Y ya, pues, ya el proceso de producción, impresión y el lanzamiento. Cuando le mostraste por primera vez a Lucía el libro, terminado, ya listo, ¿qué dijo, qué hizo? Hizo preguntas sobre el rencor, sobre la nostalgia, que son como los más complejos, digamos. Hizo ajustes sobre, me contó algo sobre los gatos negros. Me dijo que los gatos negros no tenían ojos azules. Primero eran azules los ojos de los gatos negros. Ah. Me dijo que los gatos negros no tenían ojos azules y me hizo ese cambio. Buena editora. Sí, me tocó cambiar todas las ilustraciones de los gatos negros. Raúl, ¿cómo ha sido ese aprendizaje de vida teniendo una hija? Tú eres publicista. O sea, tus ilustraciones cambiaron con la llegada de Lucía, digamos. Se cambia el toque sarcástico por uno más infantil o más pedagógico. ¿Cómo es ese aprendizaje y ese recorrido de los dos juntos? Sí, toca bajarle un poquito a la ironía a veces. Pero igual yo trato de producir también cosas para mí y para adultos, como para no estar dedicado exclusivamente a lo infantil. Ha sido muy chévere poder hacer cosas con ella, para ella y con la ayuda de ella. Pues es como muy gratificante poder ver cómo la editorial ha ido creciendo gracias a que ella llegó. Vea, pero también siento y estoy convencida de que nos veremos en tres o cuatro años. Y creo que tus ilustraciones van a estar relacionadas con preadolescencia, adolescencia y algo. Y Lucía diciendo qué justes hacer. O Lucía en las entrevistas diciendo, bueno, yo invité a mi papá. Estás preparado para ese momento. Hablarnos de Mili y quecito van al mar. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa en un par de años de pronto. Ella me iría marcando el camino de lo que viene para el futuro. Mili y quecito van al mar es un libro de Planeta Junior. Es un cómic para primeros lectores. Es casi silente. La idea del libro y de la colección de mi primer cómic es introducir a los niños en el mundo de la historieta. Como que ellos empiecen a entender cómo se narran las historias por medio de viñetas. Que entiendan como el orden de lectura, los ritmos. Es un libro que escribimos juntos. Son dos personajes que ella dibujaba. Sí. Y por ahí también hay un dibujo de ella. Y entonces como que la idea fue tomar esos personajes y contar una historia de un viaje que hacemos juntos. Al mar. Sí. Porque tú también haces estos talleres de capacitación para jóvenes y compartes con jóvenes sobre tu trabajo. También has compartido este tipo de ejercicios. He participado en adoptar un autor. Exacto. Creo que este año que este es el libro que eligieron. Sí, como que fue... Pues yo ya había hecho cosas con cómic, pero no para niños. Entonces, Planeta... Cuando Planeta me encargó de este trabajo fue como eso. Como ese reto de contar una historia tan larga. Porque pues yo soy de historias más pequeñas. Pero digamos que fue un trabajo mucho más extenso de lo que suelen ser mis libros. Pero fue un reto muy bonito de hacer y creo que salió bien. Pues y a los niños a los que les he mostrado que se han divertido, pues como que ha tenido buena acogida. Porque ese es otro ejercicio que viene ya a ponerlo y someterlo al juicio de los más pequeños. Raúl, gracias por tu compañía y por producir estas bellezas. Por crear con tu talento todo este espacio de diversión. Y para que los niños desde muy pequeños se relacionen y se familiaricen con los libros. Gracias por invitarme a tu programa. Vea, y sabes algo muy importante. Que no es necesario tener que tener tanto arte como el que tiene Raúl. Para que entendamos que con nuestros hijos desde pequeños debemos de generar vínculos. Vínculos de amor. Historias. Historias que los llene a ellos de orgullo y felicidad. Y eso es lo que está haciendo Raúl con Lucía. Entonces la invitación es a todos los papás y mamás a que generemos vínculos de amor. Generemos vínculos de amor y vínculos con los libros. Los vínculos con las emociones como hace Raúl con su hija Lucía. Y ustedes pueden venir a la fiesta del libro, preguntar dónde está el salón del cómic. Preguntar por Raúl Orozco. Conocer su historia. Y de pronto por aquí está Lucía también y la conocen. Vamos a un breve corte de mensajes. Ya regresamos. Esto es lo liando desde la fiesta del libro Jardín Botánico. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos lo liando, lo liando libros aquí desde la fiesta del libro y la cultura en el Jardín Botánico. Así que ustedes anímense, vengan, participen de esta fiesta. El metro llega hasta aquí, se bajan en la estación Universidad, caminan, aprecian el parque Explora, de pronto se comen un raspado en el camino y se aprestan para ingresar a la fiesta del libro y la cultura, María. ¿Y nosotras por qué no comimos raspado, Bea? Está reservado para el final, digamos. Ah, bueno, con lecherita. Exacto. Bueno, muy bien. Tenemos ya nuestras invitadas. Seguimos aquí conversando con todos ustedes y tenemos dos invitadas, Mónica Saldarriaga y Juliana Paniagua. Vienen desde el Centro Cultural Moravia con uno de esos temas que construyen tejido social, con esos temas que nosotros tenemos que estar regresando a ellos, porque de esa manera es que se cuentan las historias de nuestras sociedades y los ejercicios sociales, sociológicos, políticos y culturales que construyen esas comunidades, porque ellas trabajan precisamente con temas de memoria colectiva y por eso son nuestras invitadas el día de hoy. Juliana y Mónica, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es todo un placer hablar hoy de los diferentes procesos de memoria que realizamos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Muchas gracias. Para nuestros televidentes, yo quiero que nos expliquen y que les expliquen a ellos cómo se hace, cómo se trabaja esa memoria colectiva. Bueno, nosotros trabajamos en el Centro de Desarrollo Cultural, una propuesta que busca siempre investigar con las comunidades a partir de la historia oral. Cierto, pensamos siempre que es muy importante darle un lugar a las palabras de la comunidad y que esas palabras no se pierdan, porque todos sabemos que las palabras están asociadas como a la presencia del sujeto en la escena del presente. Si ese sujeto no está más, pues se pierden sus historias, sus recuerdos, sus memorias. Entonces, lo que nosotros hacemos es documentar estos relatos orales y a partir de esa documentación crear productos y dispositivos comunicacionales para que la gente del barrio y de la ciudad pueda conocer estas historias. Entonces, ¿por qué es importante volver a esas historias de Moravia, documentarlas? Lo digo porque a lo mejor algunas personas en su casa están diciendo sí, Moravia, yo me acuerdo del morro, de lo que significó y significa el morro para Medellín. Pero el morro fue uno hace unas décadas y el morro es otro hoy, precisamente con la posibilidad de que exista un centro cultural como el de Moravia, además diseñado por Rogelio Salmona. Entonces, recordemos qué fue el morro y qué es el morro hoy y por qué se documenta alrededor de sus historias. Bueno, Moravia es un barrio que inicia su población mediando el siglo pasado, ¿cierto? Su configuración no se da a partir del hecho de convertirse en el basurero municipal. Es un barrio que se venía configurando desde antes a partir de los diferentes procesos de desplazamiento forzado que hemos tenido y que tenemos en la actualidad en nuestro país y en nuestro departamento. En la década del 70, específicamente en el 77, a partir de un decreto municipal, Moravia es declarado basurero municipal, ¿cierto? En un barrio que ya se venía configurando como tal. Y en 1984, digamos que también por un decreto, se cierra como basurero municipal, ¿cierto? A partir de ese momento se genera, o sea, ese desplazamiento hacia la ciudad se sigue generando, entonces ese morro de basuras empieza a ser poblado también por otros migrantes que siguen llegando del país y del departamento. Ahora, ¿por qué hablar de esas memorias? Porque justamente nos recuerda que no hay una sola Medellín, ¿cierto? Hay muchísimas Medellines con muchas capas, con muchísimas capas de información y esas capas de información también nos cuentan escenarios desiguales, ¿cierto? Nos cuentan accesos distintos a la ciudad, nos cuentan unas narrativas distintas de esta ciudad que amamos, en la que vivimos, pero que también nos duele, ¿cierto? Y que también es una ciudad en la que tenemos aún muchos asuntos que resolver. Entonces, siempre es volver sobre esas historias del pasado en el presente que nos configuran una ciudad con muchísimas miradas y con muchísimos relatos. Pero que además a esta generación es muy importante enseñarle, mostrarle un pasado porque también nos enseña qué es lo que no debemos de volver a hacer, qué es lo que no queremos volver a repetir y a dónde no queremos volver a llegar. Entonces, cuando le contamos ahora a las generaciones y decirles, mire, esto se vivió, esto pasó, estos fueron síntomas de ciertas situaciones, nos ponen en la alerta para poder entender que las generaciones trabajen prevención, promoción y no lleguen justamente a situaciones más adelante como las que pasaron. Claro que sí, pero además también hay que reconocer que detrás lo que hay son unos procesos de desigualdad muy profundas, que va más allá del acceso a la información. Nosotros desde el Centro de Desarrollo Cultural, desde el área de memoria específicamente, tenemos un proyecto que nos gusta muchísimo, que es como ese relevo intergeneracional. Lo que esta semana una investigadora argentina lo llamó desocultamiento de las memorias. Y es a partir de la Cátedra de Memoria donde nos hemos acercado a diferentes instituciones educativas a decirles a chicos y a chicas hablar sobre la configuración del barrio. Y alrededor de esas historias pues tenemos muchas anécdotas de los chicos, cómo ven esos personajes de la historia, ¿cierto? Nos dijeron que Camilo Torres era un cantante de reggaetón, por ejemplo. Pero eso lo que nos pone en evidencia es que tenemos que trabajar con los jóvenes para que podamos entender por qué somos hoy como somos, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Puedan cuestionar, poder observar lo que somos hoy como barrio, pero no sólo como barrio, sino como sociedad, lo que tú mencionabas ahorita. Y también empezar a pensar cuál es el futuro que queremos para ese territorio, ¿cierto? Porque las memorias no están en función sólo de lo que ya pasó, sino también de lo que queremos ser. ¿Y cómo se comparten esas memorias además de este tipo de visitas? Porque las construyen, me imagino que a través de muchas conversaciones, de una relación que se tiene que ir construyendo con la comunidad. Esa información se les devuelve a ellos, se reconstruye, se va enriqueciendo, porque me imagino que es un ente vivo que no se da por finalizado en algún momento. Claro, de hecho nosotros hablamos constantemente de las memorias vivas, ¿cierto? Y ahí es muy importante como esos ejercicios de cercanía con la gente. Es entender que en resumidas cuentas todos y todas estamos contando la historia de la ciudad, ¿cierto? Ahí no hay que yo pertenezco a esta institución, que yo soy de este estrato, o sea, no es eso, ¿cierto? Es entender que todos estamos construyendo la historia de esta ciudad y desde ese punto acercarnos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Generamos todo un proceso de investigación social, hacemos perfiles periodísticos, Juliana es comunicadora, yo soy antropóloga, hay otro equipo de trabajo que también está detrás de comunicadores, de artistas incluso, que justamente nos permiten, como tomamos esos relatos, nosotros los llamamos un proceso de abstracción, creación, tomamos entonces esos relatos y los convertimos en productos, en piezas de comunicación simples, accesibles, ¿cierto? Con un lenguaje cercano. Tenemos, por ejemplo, una oraloteca que son entrevistas muy largas, que las resumimos en tres minuticos de unas cápsulas audiovisuales, donde contamos esos relatos, pues las mismas personas narran su historia. Y esa es, por ejemplo, una manera que tenemos como de conectar con esas historias. Otro, que son, por ejemplo, fanzines, que son publicaciones cortas, donde de una forma simple, en lenguaje escrito y también con ilustración y con fotografía, hacemos pues como ese traspaso de memorias. Bueno, tenemos conversaciones, tenemos talleres. Exposiciones fotográficas, pero siempre hacemos un trabajo de evolución directo con la comunidad que participa y después abrimos obviamente la información a la otra gente del barrio y a la ciudad. Cuando las escuchaba, ¿saben en qué pensaba? Pensaba en sanación. Cuando el otro está relatando, está contando su historia o su dolor en algún momento, la frustración que vivió, todos los procesos que pudo haber pasado una persona y cuando los está relatando, cuando los está hablando, con toda seguridad está sanando. Su generación, pero también la venidera. Y sabes también qué pasa, no solo sanación, sino creo que es un proceso de escucha atenta, porque creo que han sido comunidades que no han sido suficientemente escuchadas. Entonces, sobre todo, es un espacio de escucha y de reconocimiento frente a sus memorias y sobre todo frente a su saber y al rol que han tenido en el barrio, porque todos los habitantes de Moravia, de una u otra forma, lo han construido con sus manos. O sea, en Moravia eso no es una metáfora ni una visión romántica del pasado, es una realidad. Les voy a pedir un momento para que vamos al Biblio Circo de Confenalco, que allá está nuestro compañero Andrés Rengipo, para que volvamos a hablar con ustedes del arte de la conversación y cómo podríamos nosotros estimularlo también en nuestros entornos y reconstruir tantas historias que seguramente están por ahí, refundiditas bajo algunas capas. Andrés, ¿qué nos traes ahora? Buenas tardes. Amigos del Oliando, y así como la fiesta del libro y la cultura lleva 15 años, tenemos otro quinceañero y es el Biblio Circo Andrés Felipe Ávila. Es una propuesta que se permite también la interacción a partir de la literatura con los niños, pero para el público familiar también. Bienvenido al Oliando y contanos, ¿qué tal si entramos a ese lugar mágico que es el Biblio Circo? Muchas gracias Andrés Felipe, muchas gracias a todos ustedes. Este es el Biblio Circo, una propuesta artística de promoción de la lectura. Es una propuesta para grandes y para chicos, donde van a disfrutar muchísimo en esta, que es la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Bueno, aquí hay algo y es un componente muy importante. Es que aquí también se sigue haciendo el ejercicio de la lectura, motivando, fomentando la lectura en los diferentes públicos. ¿Cómo se logra dentro de las actividades que se hacen en el Biblio Circo? Muy bien, la propuesta del Biblio Circo es una programación permanente que combina talleres de promoción de lectura, lecturas en voz alta y funciones artísticas y literarias. Entonces, la palabra escrita, la palabra oral siempre está presente en el Biblio Circo con muchísima diversión y con muchísima cercanía con grandes y chicos. Y hablemos de la temática del Biblio Circo para 2021. Cada año, obviamente, tiene un eje literario para destacar y para los talleres que realizan con la población que se acerca. Así es, es un asunto que nos encanta. Cada año tenemos un personaje literario invitado que le da articulación a toda la propuesta del Biblio Circo. Lo que hacemos entonces es elegir el personaje. Este año el personaje es el maravilloso mago de Oz. Y con él desarrollamos las temáticas principales que tenemos en el mago de Oz. La amistad, el amor, la inteligencia, las relaciones humanas. Y con eso articulamos una propuesta muy novedosa, como te digo, desde la lectura, pero también desde lo artístico. Bueno, Tocayo, muchas gracias a Oz por invitar a todos nuestros televidentes del Oleando. Ya saben, si quieren saber más sobre el mago de Oz. Pero sobre todo, antojarse y antojar a esas personas que de pronto no han sido tan inquietas por la lectura. Esta es la oportunidad de invitarlo en el Biblio Circo. Vamos a seguir buscando más sorpresas en esta fiesta de Libre de la Cultura. Andrés, muchas gracias. Usted me queda debiendo los zapatos rojos de Dorothy. Ya quedó chuleado el mago de Oz, que es el personaje de este año invitado en el Biblio Circo. Para que no se lo pierdan, vengan a la fiesta del libro. Es una fiesta sin límite de edad, para que todos la disfrutemos y tengamos contacto con esos personajes mágicos y siempre listos para sorprendernos como son los libros. Mónica, ¿ya tiene por ahí algo para mostrarnos cómo se personifica de alguna manera esa memoria colectiva que ustedes ayudan a construir? Bueno, lo que pasa es que estábamos hace unos minutos en un conversatorio y repartimos todos los fanzines. Pero tenemos como una estrategia y es justamente construir una fanzinoteca con esas memorias de Moravia. Este es el último fanzine. ¿Te puedo pedir que definamos el formato fanzine para las personas que están en la casa y que de pronto lo están escuchando por primera vez o que necesitan un refresh acerca del término? Claro, claro que sí. Bueno, fanzine es una publicación normalmente independiente, ¿cierto?, que se hace a bajo costo, que es como autoeditable, ¿cierto?, y que es de una circulación, digamos, como democrática, por así decirlo, ¿cierto? Si vemos este formato, es un libro muy corto. Si quieres, yo lo sostengo y lo voy a mostrar a la cámara. Muchas gracias. Y justamente esta estrategia, entendiendo que aún nuestro público es muy análogo, nosotros todo el tiempo estamos tratando de mostrar estas memorias como en un lenguaje análogo, pero también digital, y esta manera que hemos encontrado es un formato fresco que le cae bien a jóvenes, a personas adultas, los textos son textos cortos, normalmente son testimonios, son muchas historias de vida, entonces no tienen así como una construcción conceptual muy elaborada, ni tienen palabras extrañas, son testimonios de las personas porque entendemos que la historia de una persona es la historia de muchos, es eso. Vea y mira que cuando, por ejemplo, tienes ahí una ilustración y ahí del morro, y cuenta la historia, lo que veíamos cuando pasábamos cerca, eso era lo que realmente nosotros veíamos. Sí, claro. Y bueno, y digamos que dentro de las estrategias, bueno, tenemos como toda una producción fotográfica, todo el tiempo estamos volviendo a las fotografías, a las fotografías de hace unas décadas, pero también a fotografías recientes y muchísimas veces la fotografía la acompañamos también con ilustraciones, ese fanzine que estamos viendo en este momento que es como nuestra última publicación, es un fanzine más pensado para público juvenil. En esa medida está centrado básicamente en ilustraciones de Sebastián Cadavid, esta es una edición de la libretería, ellos hicieron todo el diseño editorial, y bueno, tenemos otros fanzines que juegan constantemente con la fotografía, con la ilustración, con testimonios que se desdoblan, bueno, ahí les quedamos debiendo como otras muestras de fanzines que igual pueden descargar desde la página del Centro de Desarrollo Cultural. Juliana, cuando un joven lo lee, lo ve, lo tiene en sus manos, ¿cuáles son sus reacciones? Cuando entienden por la historia que pasó lo que ellos hoy están viviendo y viendo en su barrio, porque realmente ellos empiezan a observar a los vecinos, cuando escuchan la historia, cuando pueden observar lo que sienten, qué ven, qué encuentran ustedes en eso. Bueno, las reacciones que hemos visto, algunas de asombro, porque hay desconocimiento sobre esas historias, entonces ellos dicen, ah, no podemos creer que esto estuviera pasando en nuestro barrio, y algunas que son muy bonitas de identificación, ¿cierto? Porque también el mensaje que tienen estos fanzines es, esta puede ser mi familia, o esta podía ser mi mamá, esta era yo, y lo que tratamos de hacer siempre es que en ese contexto histórico los chicos entiendan que los grandes acontecimientos tienen repercusiones familiares, personales, colectivas, entonces eso también es lo que buscamos en esos testimonios, que haya una información, pero también una conexión muy sensible con esos hechos, para que entendamos, por ejemplo, que los grandes desplazamientos por la violencia tienen unas consecuencias familiares muy visibles para ellos, entonces ellos empiezan a hacer un montón de conexiones, dicen, ah, claro, la violencia bipartidista, si mis abuelos llegaron por eso, el desplazamiento de la década del 90, tal vez mi mamá llegó de Urabá, entonces empiezan a entender como una red de conexiones, creo que eso es lo más significativo que pasa con los y con las jóvenes. ¿Desarrolla una empatía? Absolutamente, como empatía desarrolló Mamachila, que también hay personajes que se volvieron símbolos del barrio, tanto que hay un centro infantil que lleva el nombre de ella, ese tipo de referentes también ayudan muchísimo a construir y a multiplicar la historia. Sí, bueno, Mamachila es un personaje adorado, ¿cierto?, además que es muy, muy cercano y es una mujer que en su propia historia encarna la historia de muchísimas mujeres. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Cámara Emergente, que justamente, Cámara Emergente, relatos y contrarrelatos de las mujeres en Moravia, que es lo que buscamos con ese proyecto justamente visibilizar las historias de esas mujeres que han construido territorio, que muchísimas veces son como historias de vida que la misma historia y ese discurso que va predominando, como que va dejando a la vera del camino, ¿cierto?, que va dejando olvidado. Entonces, tenemos la historia de una mujer como Mamachila, pero también como su hija Gloria y su nieta Natalia, que también han ayudado a construir territorio, o una mujer como Luzmila, o una mujer como Alicia, con toda la historia de mujeres siempre unidas, o la historia de una mujer como Dora Alba, que fue una también de las co-investigadoras comunitarias que lamentablemente falleció de COVID, que fue una pérdida pues como muy sensible para nosotros, pero que también nos contaba la historia de una mujer que se defiende y que ha tenido muchísimas facetas y ha tenido que desarrollar muchísimos oficios. La historia mecánica, por ejemplo, o sea, si ella arreglaba camiones, carro, entonces también nos mostraban un montón de roles y de redes de solidaridad y de cuidado que puede que no hagan parte de las instituciones, pero que eran cosas que se daban en la vida cotidiana, entonces en ese rastreo hemos podido identificar un montón de formas para construir el barrio, que no tiene que ver solo con la construcción física, sino también con las redes de afecto, de solidaridad, que finalmente son también las que constituyen los territorios. Ahí estamos viendo esa solidaridad y esas redes y los rostros que han ayudado a construir toda esa historia que ustedes también han documentado. Chicas, para finalizar, si alguien está en la casa y dice yo quisiera empezar a construir memoria o yo quisiera practicar ese ejercicio, ¿qué podrían hacer o a dónde se podrían acercar? Bueno, pues nosotros estamos disponibles en el Centro de Desarrollo Cultural, en el Centro de Memoria Barrial, en el segundo piso, si se quieren acercar como a una asesoría, ahí estamos dispuestas. Aprender de la experiencia de ustedes. Claro que sí, nosotras encantadas. Bueno, tenemos un correo también al que pueden escribir que es memoria.cdcm arroba gmail.com También está la página del Centro de Desarrollo Cultural y bueno, realmente la invitación es que nos animemos a contar esas historias, esas memorias subterráneas también que hay en este barrio y que han construido también ciudad porque es recordar que esta ciudad es de todos y todas nos pertenece y por lo tanto su historia también. Chicas, gracias por acompañarnos y por sensibilizarnos tanto hacia una historia que es también la de todos y la de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un recorte de mensajes y ya regresamos porque hoy nos vinimos a lo liar con todos ustedes a la fiesta del libro y la cultura desde el Jardín Botánico. Ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Va cayendo la tarde en el Orquideorama del Jardín Botánico donde se celebra la edición número 15 de la fiesta del libro y la cultura. La entrada es libre solo hay que inscribirse si usted no se alcanza a inscribir o no tiene los medios para hacerlo aquí en la portería en todo el ingreso le colaboran para que obtenga su código QR y pueda entrar a disfrutar de este espacio con toda la familia a disfrutar de una tarde bonita de la frescura del Orquideorama de recorrer los espacios del Jardín Botánico y de conocer todos los escritores las librerías independientes de todas las novedades y todo ese universo mágico que nos ofrecen los libros, María. Y lo importante es que le enseñemos a nuestros niños y a nuestras niñas los hábitos de la buena lectura y cómo realmente estar leyendo y con el libro físico yo insisto con los libros físicos cómo realmente uno puede sumergirse en historias en novelas en ficción pero también además aprender entonces súper importante generemos en nuestros niños y en nuestras niñas el hábito de la lectura. Y aquí está con nosotros una escritora Mariluz López una mujer que se ha dedicado a levantar su voz a alzar su voz y lo hace a través de libros de libros que invitan a mantener esta memoria viva a Mariluz pero también a hacer reconciliación bienvenida a Loliando. Buenas tardes muchas gracias por la invitación sí primero empecé con uno pero nunca había escrito nos juntamos varias mujeres en el Museo Casa de la Memoria y hicimos un taller y de ahí salió El Refugio del Fénix un libro que es en inglés y en español entonces dijimos ve como que la escritura impacta nos sirvió a nosotros para sacar nuestras dolencias por haber sido víctimas en el conflicto armado vamos a apoyar a otras mujeres nos conformamos como organización Ave Fénix y luego dijimos presentamos una propuesta al Centro Nacional de Memoria Histórica vamos a trabajar con comunidad con otras mujeres que han sufrido la violencia como nosotras y nos la aceptaron hicimos unos talleres participé como gestora de memoria y salió El Vuelo del Fénix que es un libro muy lindo donde yo dije no estas mujeres que van a saber escribir algunas nunca habían pasado pues por un ejercicio de escritura y salieron unos textos tan hermosos que yo me sorprendí poesía prosa cuento hermoso entonces es el segundo hijo El Vuelo del Fénix sanación al final de cuentas como lo dijo ahora María María Luz hay una historia muy linda detrás de uno de tus libros y yo quiero que nos la cuentes y es una inspiración que tuviste ¿cuál? por el de tu amiga por la desaparición de tu amiga yo tengo una compañera que me desaparecieron en el Magdalena Medio entonces me quedo muy marcada porque yo recuerdo los tacones de ella que quedaron como esperando que la dueña llegara a ponérselos y nunca apareció entonces el poema se llama Te Busco y está en el libro mío que si es pues ya el que comercializo alzo mi voz y es una manera de visibilizar esas voces que están como en el olvido Es un ejercicio muy necesario María Luz para nosotros como país también y hacerlo a través de la literatura y de piezas físicas como el libro porque es una manera de compartirlo de hacer visible la historia y como en el caso de tu amiga de recordar que muchas comunidades han sufrido este tipo de violencias y especialmente las comunidades de mujeres con las que tú compartes y que buscas hacer visible a través de tus publicaciones y textos Sí no solamente es ese texto hay varias mujeres hay un texto que se llama mujer de nadie donde muchas mujeres se han encontrado en ese texto donde yo me deconstruyo y varias mujeres dicen me toca tanto también hay otros textos en alzo mi voz de mujeres que han tenido desde la niñez como la mano peluda como ese tío ese vecino como uno representa esa mano peluda por la noche y muchas mujeres las toca y las aborda y dice a mí me pasó entonces como la escritura que sirvió para para alzar mi voz ahora le sirve a otras mujeres también para reivindicar sus vidas pues es súper poderoso yo estuve acá sábado y domingo gracias a la Secretaría de la No Violencia hecho en paz y noté algo muy bonito yo sé que lo que es ahora los redes y toda esta virtualidad ha hecho que se lea en PDF pero he visto muchos niños y me encantó o sea me pareció tan lindo que se recupere y que vuelvan a oler un libro a ojearlo pero lo importante de todo esto y yo quiero que nos quede muy claro a nosotros y a los televidentes es como nosotros a través de nuestras historias posiblemente historias no tan chéveres historias muchas veces cargadas de mucho dolor como nosotros podemos romper esa brecha generacional y enseñar unas nuevas formas unas nuevas maneras entonces cuando tú hablabas de una mano peluda pues ahora podemos y hay formas de trabajar el autocuidado trabajar y poder decirles a los niños y a las niñas que pueden buscar ayuda de otros y como ese referente de dolor en algún momento hoy puede ser eso que auxilia a los demás y les puede enseñar entonces es algo muy importante que también tenemos que empezar a compartirlo con todas las generaciones mire el arte sinceramente a mí me salvó la vida y yo digo la escritura es mi mejor amiga si no hubiera sido por la escritura que llegó en un momento donde yo me encontraba como en un mundo oscuro yo digo hoy en día que hubiera sido de mí si yo no hubiera encontrado una buena atención psicosocial que me dijo escriba y como a mí me sirvió yo no me puedo quedar con eso entonces yo lo utilizo con otras mujeres bueno ustedes para que son buenas que les gusta unas tejer otras pintar otras la danza el teatro y la escritura que es muy fuerte para ayudar a otras mujeres para que se liberen y hagan catarsis claro que sí Mariluz a propósito de ese tema que tú mencionas y que es tan importante la catarsis hacer memoria nuestro compañero Andrés Rengivo se encuentra en el stand del Centro Nacional de Memoria Histórica Andrés ¿qué tienes para contarnos? quien no conoce su historia está condenado a repetirla y creo que esta premisa funciona mucho más en este momento cuando estamos mirando una de esas tantas publicaciones como homenaje a las víctimas del conflicto armado más que homenaje es recolectar todas esas historias de violencia que llevaron a la situación que ha habido en nuestro país en las décadas recientes Marcela Apolinar del Centro Nacional de Memoria Histórica gracias por acompañarnos en Loliando y contándonos un poquito no solamente sobre la publicación sino sobre la participación porque ustedes son invitados de Bogotá a esta fiesta de Libro y la Cultura hola ¿cómo estás? sí mira el Basallá justamente es una de las publicaciones insignia del Centro Nacional de Memoria Histórica que está creada justamente para el conocimiento de todas las personas interesadas en el conflicto armado colombiano esta publicación es del 2013 justamente es una de las que más buscan absolutamente todas las personas que quieren conocer sobre la historia y justamente la participación que tenemos actualmente en la fiesta del libro de Medellín son diferentes eventos que vamos a realizar o que estamos realizando durante todos estos días en la programación de la fiesta vamos a tener muchos eventos virtuales presenciales y estamos realizando justamente la proyección de cuál va a ser el Museo de Memoria de Colombia además de la visita a la dirección de archivos perdón que te interrumpa porque quiero que nos detengamos en esta proyección usted tiene un holograma que es una otra forma diferente de mostrar precisamente su participación aquí y aquí se está viendo cómo va a ser esa estructura pero la estructura no tendría valor si no tuviera las historias si no tuviera el contenido la investigación sobre esos procesos vividos por las víctimas del conflicto armado hablemos de lo que van a encontrar las personas que sean asistentes y para cuándo vamos a tener ese museo bueno el museo en este momento se encuentra en construcción en la ciudad de Bogotá la idea justamente es poderla encontrar y visitar más o menos en un año exactamente en octubre del año 2022 aquí van a poder encontrar todo el archivo del archivo histórico sobre el conflicto armado de nuestro país además de diferentes salones eventos y justamente toda la información que las víctimas del conflicto armado han recolectado para que se conozca la historia reciente y pues la memoria histórica de nuestro país bueno muchas gracias a ustedes por su participación y a ustedes televidentes no solamente disfruten de estos espacios quiero que nos salgamos un momentico Marcela la invitación es aquí en el patio de las azaleas van a encontrar un rinconcito es el salón lineo porque esta invitación sabemos que ustedes van a encontrar propuestas muy llamativas muy atractivas alrededor del jardín botánico de Medellín pero hay que recorrer los rincones hay que buscar contenidos importantes interesantes van a encontrar de todo en esta fiesta del libro y la cultura y las historias de nuestro país son relevantes para que ustedes también las descubran y Andrés sí que estuvo lo liando por aquí por la fiesta del libro y la cultura descubriendo para nosotros esos invitados esos stands esos momentos especiales que todos podemos venir a disfrutar aquí en el jardín botánico Joaquín Antonio Uribe María tenemos una queja constante de los papás es que nuestros hijos no se retiran de las pantallas y solamente quieren estar pegados en el computador o en una tablet miren esa es una gran opción para que les mostremos a ellos otras realidades y cómo coger amor realmente a otras actividades la invitación es que estamos hasta el domingo 3 de octubre vengan en familia disfruten conozcan y aprendan en familia claro que sí María Lucia en qué momento tú te hiciste consciente de lo valioso de tu labor de lo fundamental de este ejercicio que tú empezaste a hacer y que luego empezaste a acompañar también porque nos contabas que has estado en Bogotá en el Centro Nacional de Memoria Histórica aquí en Medellín en el Museo Casa de la Memoria acompañando procesos porque esos procesos de recuperación de memoria y documentación de la misma son fundamentales especialmente en los tiempos que vivimos yo me hice pues el momento fue cuando me sentí enferma y muy triste yo dije no tengo que hacer otras acciones y voy a ocuparme de mí pero en ese proceso de ocuparme de mí de empezar a escribir de leer yo dije pues esto empecé a estudiar y vi lo valiosa que yo era entonces hay otras mujeres que están postradas como yo me vi en algún momento como paralítica con esos duelos con esas muertes en mi cuerpo y dije no vamos a ayudar a otras mujeres porque a mí me sirvió entonces reguemos esto que es tan poderoso que es tan importante que es tan sanador y ahora hago unos procesos muy bonitos con mujeres víctimas de la violencia con niños con adolescentes y con mujeres en contexto de prostitución que nadie nombra vidas que que han arrebatado y que son cuerpos que no valen para la sociedad para algunos para mí sí nos encanta escuchar esa historia tuya porque uno siempre va a decir para yo hacer un libro tengo que estudiar mucho o tengo que tener demasiados procesos no simplemente tú dijiste una palabra clave me ocupé de mí e hiciste que las cosas sucedieran y hoy tienes libros hoy estás hablando de cómo sanar a través de las palabras a través del arte a través de escribir entonces nunca es tarde y sí se puede o sea no hay necesidad de usted ser un escritor de estudiar literatura no tenga usted para qué quiere qué quiere hacer qué quiere escribir por qué yo nunca había nunca pensaría pues que yo iba a publicar un libro y yo dije wow ahora yo me miro y participando aquí empieza el libro o sea feliz entonces yo digo para mí es difícil llamarme escritora todavía no me la creo pero pues si usted tiene el sentimiento tenga dolor rabia alegría escríbalo porque lo que está acá y duele y es un pango deja de estar acá cuando se pone en el papel y se puede volver una flor sí mariluz qué palabra te gusta para que vamos finalizando nuestra conversación a propósito de la conversación a la que invita a la fiesta del libro las palabras funcionan qué palabra te gusta a ti a mí me encanta una palabra que es utopía porque yo siento que yo era una utopía voy a voy a citar a un autor que me gusta y es Oscar White dice todos estamos en las alcantarillas pero algunos miramos las estrellas entonces yo en algún momento estuve allá en esa alcantarilla y ya puedo ser una estrella que así sea que siga siendo así tu palabra tu palabra atardecer justo para esta hora porque siento que el atardecer siempre trae belleza y trae esa luminosidad del día que se va despidiendo y le da la bienvenida a la noche la mía es asombro asombro que no se pierda nunca que no se pierda jamás el asombro claro que sí Mariluz muchas gracias por acompañarnos por ser escritora porque lo eres y te lo tienes que creer muchísimas gracias por convertir tus vivencias y sanar a tantas mujeres a través de la palabra muchas gracias por la invitación a Loliar ahorita yo me voy a ir a Loliar por aquí que te vayas llena de libros a casa María tú y yo nos vamos a Loliar ya en este momento ya mismo nos vamos a Loliar a tomar cafecito claro que sí gracias por acompañarnos gracias por Loliar y ustedes a dejarse cautivar por la magia de los libros fiesta de libro y la cultura hasta el próximo domingo 3 de octubre nos vemos mañana 4 y media de la tarde chao feliz tarde 3 de octubre Gracias.